¿Qué tal, chicos? Ya, ahora sí. Continuamos. Continuamos, niños. Regresamos. Volví de ese baño. Cuidado. Ya, bueno. Ahora, chicos, entonces vamos a hablar del transporte. Y en el caso, ah, acá me olvidaba. Marcona Ica. Ya, Marcona es Ica. Y esta es la primera extracción de hierro. Ojo. Y acá está la mayor reserva. La mayor reserva. Significa que todavía no se utiliza. Profe, ¿la vamos a utilizar algún día? Sí, pero por hoy todavía. Ahí está. Volvió del Google. Profe, ¿qué es Lama? ¿Cómo que Lama? Ya, el transporte terrestre, sí. O sea, hay varios tipos de transporte. Hay transporte aéreo, transporte acuático y transporte terrestre. Nosotros en este momento solamente vamos a hablar del transporte terrestre. Pero el transporte terrestre también hay varios. Hay carreteras y hay ferrocarriles. Ahora nosotros vamos a hablar solamente de las carreteras. Entonces, profe, ¿por qué no de todo? Porque entenderás que solamente vamos a hablar lo más importante. Ahora, acá, chicos, entonces las carreteras están en el Perú estipuladas por el SINAC. Significa Sistema Nacional de Carreteras. El SINAC presume que hay tres tipos de carreteras. Uno son las carreteras longitudinales, carreteras transversales y carreteras de enlace. Son tres, no te olvides. O sea, si tú tienes al Perú, por ejemplo, por acá, esto sería la costa, esto sería la sierra y la selva. Entonces, esto acá es la sierra. Ahí está. Una carretera llamada longitudinal es aquella carretera que solamente puede dirigirse hacia el norte y hacia el sur. No, una carretera longitudinal solamente se dirige hacia el norte o hacia el sur. Significa que solamente va a recorrer una sola región. Solo repercute una sola región. Profe, como el caso de la Panamericana, así es, la Panamericana solo pasa por la costa. Eso se llama carretera longitudinal. En cambio, también hay otras que se llama carretera de penetración. También se llama así. Así se llama, chicos. O también llamado carretera transversal. Ah, profe, ¿cómo es ella? Ella no va de frente, no va así, sino cuando ella viene, viene de costadito. ¿Cómo es de costadito, profe? Ah, pues viene así, mira. ¿Cuál es de azulito? A ver. Ella viene así, mira, imagínate. Esa es la más importante de todas las transversales. Esa carretera, entonces, ahí está. Va muy bien. De este a oeste o de oeste a este, como quieras. Voy a ponerle de oeste a este. Ejemplo. También de ida y vuelta. Y esta recorre tres regiones necesariamente. Costa, sierra y selva. Si no recorre tres, no es de penetración. Profe, entonces, si recorre menos, ah, se llama carretera de enlace. Una carretera de enlace, o también llamado vecinal, es una carretera que solo va a recorrer dos regiones. Solo recorre dos regiones. Bien puede ser la costa con la sierra, o bien puede ser la sierra con la selva. Pero no podrá ser las tres porque sería transversal ya. Ahora, dentro de las carreteras más importantes, te voy a mencionar a la carretera, ¿qué cosa? A las carreteras, entonces, longitudinales. Como ya sabes quiénes son las longitudinales, pues ahora toca saber de quiénes estamos hablando. Y en este caso, chicos, pues vamos a hablar de una carretera súper conocida, quizás por ustedes. ¿Y se llama qué cosa? Ah, y se llama la carretera Franklin Roosevelt. Ahí está. La carretera Franklin. Franklin Roosevelt. Ahí está. Roosevelt. Esta carretera también se llama la famosa Panamericana. Ahí está. Esta carretera es la famosa Panamericana. ¿Dónde comienza la Panamericana? En Lima. Profe, ¿en Lima? Así es, chicos. Esta carretera comienza en Lima. Comienza acá, en Lima. En algo llamado Puente Santanita. Así es, muy bien. Del Puente Santanita, esa carretera se va hacia Ecuador, Colombia, Centroamérica, México, Estados Unidos, Canadá, Alaska. Esta carretera proviene desde Alaska. Bolivia, Buenos Aires, Argentina. Ahí está. Esto llega hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires, Argentina. Donde están las mejores carnes. Entonces, ahí está. Esta es la carretera Franklin Roosevelt. Pero también me encuentras a la carretera longitudinal andina. Ahí está. La longitudinal andina. La longitudinal andina. La longitudinal andina es la carretera que viene así, mira. ¿Te das cuenta? Viene por toda la sierra central, profe. Así es. Esta viene desde acá, desde Piura. Desde Piura, desde Huancabamba. Una provincia por ahí en Ayabaca, Piura. Huancabamba. Y de Huancabamba, nos vamos por toda la sierra central. Vamos por Huaraz, vamos por Huancayo, Arequipa, Cusco, Puno. Y llegamos hasta Desaguadero. Es acá. Y de ahí nos vamos para Bolivia, profe. Y llegamos hasta Desaguadero. También tenemos a la marginal. Uy, profe, no le diga, bro. ¿Quién es la marginal? A la famosa marginal de la selva. Es la carretera que viene así. Más o menos. Se llama así. O la famosa carretera Fernando Belaunde Terry. Fernando Belaunde Terry. Profe, ¿en qué gobierno fue construido, profe? Nada más vas a preguntar. Esa viene desde la parte de Amazonas. Ahí está. Ahí está. Y va hasta la parte de Cusco, Camisea. Inclusive hay una trocha para llegar a Madre de Dios en algún momento. Ahí está. O sea, no te olvides, ¿ah? Acá comienza desde Amazonas. Ahí está. Comienza desde Amazonas. Y nos vamos entonces, chicos, hasta Camisea, Cusco. Hasta Camisea, Cusco. Pero hasta acá termina la carretera y después todavía hay trocha. ¿Qué estaría llegando, chicos, hasta Madre de Dios? O sea, MD lo voy a poner, ¿no? Madre de Dios. Después todavía es trocha. O sea, todavía es un proceso. Que esa segunda un día sea terminada. Y por ahí tenemos también a las transversales. Las transversales. También hay varias transversales. Ahí está. Las transversales. En las transversales, recuerda, encontramos a una súper importante que es la que está acá. Una carretera que viene así, más o menos. Esa carretera está en el norte y se llama la carretera Mesones Muro. Esa carretera, entonces, chicos, se llama la carretera de Mesones Muro. O también llamada la carretera nororiental del Marañón. La nororiental del Marañón. La nororiental del Marañón. Esa viene de dónde? Esa viene desde Olmos, Lambayeque. Y de ahí pasa por Jaén, Cajamarca. Después llega hasta dónde, profe? Hasta la selva de Amazonas. Hasta Bagua, profe. Así es, hasta allá, hasta la selva de Amazonas. Y después, chicos, por acá tenemos a la famosa carretera central. Esta carretera central también nace de dónde? También nace del querido Puente Santanita. Y de esta carretera central, o también llamado la carretera de Federico Basadre. Ahí está, Federico Basadre. Esta carretera viene desde Lima, desde el Puente Santanita. Y va a llegar hasta La Orolla. De La Orolla, esta carretera, que está en Juninya, se va para el norte. Y llegará hasta Huánuco. Y de Huánuco, esta carretera se va hacia Pucalpa. Y acá termina la historia. Y también me encuentro esa otra carretera, la de Pisco. Esa llega hasta Puerto Maldonado. Esa carretera se llama Los Libertadores de Huari. Ahí está. Los Libertadores de Huari. Los Libertadores de Huari va a venir entonces, chicos, desde Pisco. Desde Pisco y llega hasta Puerto Maldonado. O sea, es a la selva de Madre de Dios. Puerto Maldonado, o sea, es la capital de Madre de Dios. Y por último, tenemos una carretera que fue construida en el gobierno de, por ahí, Alan García, Toledo, Caso Odebrecht, que vino desde Brasil. Y después vino la carretera y se dividió en tres. Esa es la famosa Interoceánica del Sur. Así es, muy bien. Esa carretera se llama así. La carretera Interoceánica del Sur proviene desde Iñapari. ¿Dónde está Iñapari, profe? A Iñapari, Madre de Dios. Viene desde acá. Iñapari. Eso está en Madre de Dios. Y después termina en este puerto 1, puerto 2, puerto 3. El puerto 1, entonces, sería Marcona. Es un puerto iqueño. Profe, donde se saca por allá también el hierro. Así es. El puerto 2 se llama Matarani, Arequipa. Y el puerto 3 se llama Hilo. Ahí está. Entonces, mira, puede ir de Iñapari y puede terminar en Marcona. Puede ir de Iñapari y puede ir a Matarani, Arequipa. Puede comenzar en Iñapari y puede terminar en Hilo. ¿Qué, profe? No, no, cuidado. Ahí está. Listo. Entonces, ya sabe, ¿ya? Ahora sí, saca el material. No, no, no. Cuidado, cuidado. Listo. Vamos con la 1. Bonito dibujo, ¿ves? Claro, el único que vas a dibujar hoy día es tener. Quítate la... No, ¿qué? No, 1. Dice, la ganaría intensiva. Dice la 1. La ganaría intensiva. Crianza de animales de raza pura. Sí, eso es cierto. Ahí está. No, los enlaces vecinales son pueblos nada más. Son carreteras pequeñas. No te preocupes. No te asustes. Dice, proporcionar insumo de industria de alimentos. Sí. Abastece el mercado local. No. Entonces, como piden, correctas, 1 y 2. Así es. Muy bien. 1, dinosaurio. Son características de agricultura de la costa. Mayormente es extensivo. Abastece el consumo local. Pan de llevar. Regadío. Muy bien. 2 casita. Muy bien. 2 casita. La región andina presenta condiciones favorables a la crianza extensiva y ganado vacuno, vino y camellos sudamericanos. ¿En la presencia qué? Ah, ya. ¿Eso qué cosa es? Muy bien. 3 dinosaurio. Así es. Muy bien, niña. Muy bien. 3 dinosaurio. Los científicos de la Universidad Agraria dicen que tienen, al año 2030, hay una disminución de su productividad. Ah, si estamos produciendo menos, ¿qué significa? Menos productos en el mercado. Significa entonces que los precios de esos productos van a terminar aumentando. Entonces, la respuesta sería dinosaurio de nuevo. 5. Características que se relacionan al agro intensivo. ¿Es planificada? Sí. ¿Generador de divisas? Sí. ¿Proyecto de irrigación? También. ¿Policultivo? No, eso es extensivo. ¿Barbecho? Eso es extensivo. Muy bien. Besito. En la 6. Alternativa correcta sobre el agro extensivo. Profe, ¿por qué la 4 no es la C? Dice por ahí. La 4, la C. ¿Los productos alternativos tendrían mayor demanda? Los productos alternativos, claro, los alternativos tendrían mayor demanda también, ¿no? Mayor consumo. Pero recuerda, la D está mucho mejor porque se refiere principalmente a lo que está ocurriendo con el suelo. Ahí está. ¿Qué es barbecho? Es un tipo de cultivo de rotación. En la 5 ya fue. En la 6, correcta agro extensivo. Agro extensivo se realiza en valles interandinos. 6 casita. Muy bien. ¿Relación a cuál es de intensivo? ¿El algodón pima? Sí. Industria. ¿La papa? No. ¿La páprica? Sí. ¿El espárrago? Sí. ¿Lo que es qué cosa? ¿El frejol? No. ¿La caña de azúcar? Sí. Ahí está. 7 dinosaurios, dices. 1, 3, 4, 6. Muy bien, dinosaurio. Dale la vuelta. Según la actividad agrícola, señala proporciones correctas. ¿Presente escasez de tierra? Sí. No tenemos muchas tierras de agricultura. ¿Cierto? En la costa es desierto, en las sierras montañas, en la selva está inundada. Dice, los suelos agrícolas se dividen en limpio permanente. Sí. La actividad económica es la que más agua emplea. Sí. Incluye más agua. Más que la minería, inclusive. ¿Qué es páprica? Uy, tú no cocinas, ¿no? Es el ají panca. 1 y 3. 1, 2, 3, hasta acá. Sí. 1, 2, 3, hasta acá. La restringa si con los yectivos. Sí. Dedito, entonces, ¿no? Dinosaurio, ¿cierto? 8, besito. Sí. ¿No es cierto? La representación de casez de tierra, también la B, la 2 va. Más agua emplea, también la 3. Dice, también, ¿es una actividad primaria productiva? Claro, también, están las 4. ¿Restinga con los yectivos? No. No. Entonces, sería 1, 2, 3, 4. Dinosaurio. 9, sistema de carreteras. Comunique de manera transversal de Iñapari. Ya, esa es Interocénica del Sur. 3A. Recorre su día más importante en sentido longitudinal de los Andes. Ya, ese es Franklin Roosevelt. 1B. 1B. Casita, entonces. Casita, 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 casita. En la 10, en nuestro viaje de reconocimiento a los tipos de suelos, identificamos los pisos ecológicos de las siguientes rutas. Miramos el dibujo. De la ruta A nos estamos yendo de Lima a Iquitos. Y en la ruta B nos estamos yendo de Lima a Punocuzco. Entonces, dice, por la ruta A nos vamos a un espacio de menor longitud. Y eso es correcto. ¿Por qué? Porque la longitud, recuerda, es la distancia a Greenwich. Y mientras más a Iquitos yo me vaya, me estoy más cerca a Greenwich y hay menor longitud. El periplo. Periplo es ruta. Periplo es ruta. Es lo que voy a generar durante el viaje. Por la ruta B verifica zonas de baja presión. No, hay una zona de alta presión. Hacia la ruta A. ¿Veremos influencia de vientos alicios? No. No, hay vientos, no anticiclones, sino vientos ciclónicos, porque es selva. El viaje por la ruta B. ¿Encontraremos formaciones de lomas determinadas por el Niño? No. Acá es peruana, recuerda. Entonces, la única. A ver, violación correcta. La A por la ruta B. ¿Verdad longitud? Sí, solo una. Besito. Once. La industria económica. Bueno, habla de la industria. ¿Las centrales hidroeléctricas de Guayanca se localizan en los Andes del centro? No, estos están en el norte. Entonces, Río, la Cordillera Blanca, esos son norteñas. Entonces, va a la uno. Es incorrecta. Piden correctas entonces, ¿no? Entonces, todo lo que tenga uno ya fueron ya. ¿La industria oleaginosa se elaborará para hacer semillas? Sí, sí, la dos va. ¿La petroquímica es una industria de equipo? No. ¿La petroquímica es una industria de base? La industria base encontramos metalmecánica, ¿no? La metalmecánica es una industria de equipo. Sí, ahí está. Entonces, sería solo doce es correcta. Muy bien. En la doce. En la doce mencionan pueblos. Ahí están las rutas. Quizás no se ven, pero las por la letra guíate. El trayecto de EF, o sea, de Puno-Cusco. No, de Colca-Puno. ¿Pasa crucero alto? Sí. Por teoría, tú sabes que el crucero alto comunica a la ciudad de equipa con Puno. Ahí está. ¿Qué es eso de base de equipo? La industria base es la industria de primera transformación. Y ahí me encuentras tres tipos de industria. La industria petroquímica, la metalúrgica y la siderúrgica. ¿Sí? Y la industria de equipo es para transformar maquinarias. Ahí me encuentras a la metalmecánica, la industria de construcción y la industria de energéticas. No se preocupen con la PPT que yo te voy a mandar ahí está la teoría también. ¿Ya? Ahí está con esquemitas, cosas claves ahí. No te preocupes, ¿ya? Listo. El recorrido de la ciudad de A a C, mira. De A a C. De Lima-Nazca. Transversal no uso. Uso longitudinal. Dice, de la ciudad EFG, que sería Puno-Cusco. Utilizo la raya. Sí. Recuerda, eso es correcto. Dos y tres entonces son correctas. Uno y tres son correctas. En la doce, avión. La carretera interoceánica es una carretera transversal. Viene de Iñapari y termina en Marcona. La D. En la catorce, ¿el turismo es una actividad muy sobresaliente en los últimos años en promedio? Bueno, sí. Ha querido ganarle la pesca, así que no es cualquier cosa. ¿El comercio y transporte forman parte del sector secundario? No. ¿La mayor concentración de PEA lo tiene en el sector terciario? Sí, por el comercio, ¿cierto? ¿El mayor ingreso se obtiene con la actividad pesquera? No. Uno y tres. Avión, entonces. Quince. ¿Quién es la industria sin chimenea? La industria sin chimenea se llama el turismo. Y la mejor forma, ¿qué cosa es? Es la actividad de mayor compromiso con el cuidado del ambiente. Porque solamente observas, pero no utilizas los recursos para nada. ¿Sí? Ni de manera sostenible muchas veces. Solamente es para observar. Listo, chicos. Entonces, acá nos vamos a quedar. Y nos vemos en el Quisis. Después del Quisis en unos minutos. Vamos, chicos. Cuídense, entonces. Nos vemos hasta la siguiente sesión. Tema de actividades económicas. Un tema súper pesado. Pero igual con muchos datos, chicos. Listo, listo. Nos vemos entonces por ahí. Marli, nos vemos.